Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de 60 parsecs y por cierto, fíjense que está todo en español, tío, una traducción oficial por RoboGeleman Muchas gracias RoboGeleman, por fin ya era hora, aleluya cada uno con la suya Y para celebrarlo, aventura nueva, voyager y voy a coger quizá a Bronco Dice que es un hombre adulto pero con pocas luces, desde pequeño destacó por su fuerza física y constitución extraordinaria razón por la que sus padres, unos delincuentes de poca monta, lo manipularon y convirtieron en un criminal El programa Astro Ciudadano era literalmente su única escapatoria, así como una segunda oportunidad Pues despegue, adelante y engage Y vamos a intentar conseguir algún final no visto hasta la fecha Por ejemplo, Mutopía, el planeta desierto, el planeta vacuno se convierte en un vergel Salen planticas en el desierto O en RoboTofu, que una familia de robots nos adopte Y nos convertimos nosotros en robots Guau, guau, cuántos recursos hay aquí O a cogerlo Ahí Eh, químicos, tío Me da tiempo y esto es para hacer sopita Vale, busquemos tripulantes Ey, el manual, para acá Me falta Emmet Voy a buscarlo A ver si estuviera por aquí Aquí está, tío, en la quinta puñeta Armadura Tática sopa Quizá coger Esto El mechero Ay, el mechero Lo cojo, me da tiempo a cogerlo Corre, 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 que te quedas aquí Corre, que te quedas aquí Conseguido, tío De comida regulinchi Pero del resto no estamos mal Pero de comida, veremos a ver Veremos a ver Manual El manual de Timmy, pero en el espacio Cosmos 101 El 101, ¿por qué? 101 maneras de ir por el espacio El 101 de qué es? 101 capítulos Bien, comenzamos Y día 1 Dentro Del cohete A ver El calcetín El mechero Manual Batería Y cogimos también la armadura Con lo cual no estamos nada mal Ey, asistente computerizada astrolista para servir Tú debes ser baby, ¿verdad? Es un placer informarte de que trae una selección aleatoria Vas a ser comandante de esta nave Bienvenido al transbordador de escape En nombre del programa A estos ciudadanos Acepta nuestras más sinceras disculpas Por el insignificante contratiempo De que te hayamos transportado a 60 parques de la tierra Objetivo actual Buscar un lugar seguro para aterrizar Y tratar de establecer contacto Con el mundo exterior Bien, el transbordador traía ya aquí El cohete de latitas guardadas Ahora el discurso Que guía esta nave Y a su tripulación por la galaxia Te lo habrás preparado, ¿verdad? Todo el mundo espera con impaciencia Tu discurso, comandante Y yo también Llegó el momento ¿Qué tipo de discurso prefieres ofrecer? Bueno Esto sería muy interesante Porque lo gano casi seguro Pero mejor esto Que de energía cada día Y la energía aquí vale Para un montón de cosas Mejorar la máquina Y los artículos Había estado muy bien Que hubieras elaborado un discurso Sobre la supervivencia En situaciones extremas Por desgracia Hicidiste a ahondar En lo mucho que echabas de menos Los gofres Y otros poemillas De naturaleza existencial Ha salido mal En cuanto al discurso Fue el peor En este confín del universo Tu tipulación coincide plenamente Enhorabuena, comandante Hoy es el primer día Pero ya todo el mundo Siente parte de algo Ahora te consideran su némesis Vaya logro Con objeto de levantar un poco los ánimos He optado por activar El generador de electricidad De la parte trasera del transbordador Te da energía cada día Bien A ver qué tenemos aquí 30, 30 y 61 de energía Pues quizá hagamos esto La cinta aislante Por el evento De la máquina que da comida Le falta ahí una palanca Con eso Lo arreglas Y da una lata de comida Y el mechero Otro evento De un juego de ordenador Que con el mechero Te quita de mí un poquito El hambre Esa caja fuerte Es cerrada en el rincón Comandante Es para uso exclusivo De la comandancia Así que es tuya ¿Tienes el código? ¿Verdad? No Eso no tiene lógica Seguro que el mando A tu ciudadano Te dio ese puesto Te voy a conceder Beneficio de la duda De momento Y en vista de que no tienes el código Vas a tratar de forzar la caja O a confiar en tu destreza Evidentemente esto Porque esto es promedio Normal Y esto es Poderoso Aquí pone robustez Pero en inglés Quiero recordar que era mighty Mighty es poderoso Ala Por favor que haya algo interesante Día 3 Vale Sale sobre la caja fuerte Lograste forzarla El gimnasio grabé a cero Te está sentando genial Dentro se volvió un papel Que decía Tarea Colocar algo útil En la caja fuerte Gracias por nada Cuando a veces sale esto Creo que es porque Tienes un montón de objetos Y lo que había en la caja Era lo mismo Creo eh Comandante Tienes que ver esto Los escanes han detectado Un contenedor Flotando las inmediaciones ¿Qué habrá dentro? ¿Qué hacemos comandante? ¿Intentamos traer el contenedor A bordo? No A veces no es nada A veces hay 3 latas de comida Pero no tengo botiquín Y como sea algo que enferma la nave Estamos perdidos No voy a correr ese riesgo Fabricar algo Quizá la vaca Pasamos el turno Bueno quizá hacer el botiquín tío O el evento este De echarte crema solar Y eso de a químicos El cargamento misterioso Que detectaron ayer los escáneres Ya no está dentro de nuestro alcance Has perdido oportunidad De traerlo a bordo Podría haber sido una trampa O tu salvación Nunca lo sabrás Quizá haya sido mejor así Una cosa está clara Hay vida ahí fuera En inglés creo que decía No estás solo ahí fuera Me parece eh Bueno El botiquín que se vaya haciendo ya Que tarda 3 turnazos Comandante Importante que tu tripulación Y tú mantengáis una buena alimentación De hecho Una lata de sopa Es más que suficiente Para que un humano Logre subsistir unos días Lo que te llevaste De la estación espacial Tendrá que durar Por eso es crucial Que mantengas Un buen inventario De las provisiones No querrás comerte A tu propia tripulación ¿Verdad? Ja ja Es broma Anda ríete un poco Gracias por tu colaboración Comandante ¿Quién va a llevar a cabo La comprobación rutinaria De los suministros? Solo hace falta Saber sumar Y poco más Quizá sea mucho pedir Pero confío en esta tripulación ¿Tú eres estúpido? Promedio Perspicacia Y brillantez Pues Emeth Por tu padre Consigue esos químicos Esas latas de sopa Tío Para sobrevivir En el espacio Lo ha conseguido Bien La acumulación rutinaria Ha finalizado Vaya vaya Mira que cosas Todo cuadra Bien hecho Tipulación humana La cantidad es 8 Perdón La cifra correcta Es 10 Perfecto En vez de suministros De entretenimiento Este transbordador Recibió algunas reservas Extras de comida Que suerte La comida que recogiste Es más que suficiente En momentos No te vaya a comer Todo de golpe No, no Que va Por la gran labor Que hizo Emeth Me parece más que justo Nombrar lo oficial de carga O sea Lo que haces aquí En el día 4 A quien elijas Para que haga esto Le dan el cargo De oficial De carga útil Y obtendrá minerales Cada día Siempre que el tío No te falte el respeto Y no sin subordines Madre mía Has encontrado Un ajedrez holográfico A bordo No has oído hablar Nunca hablar De los ajedrez holográficos Es como el ajedrez normal Pero con enorme tablero redondo Y con monstruos holográficos En lugar de piezas Al no utilizar piezas físicas Puedo jugar contra ti Sin problema Solo tendrás que introducir Mis movimientos Pero no olvides Que controlo El flujo de aire Durante la noche Lo digo por si Se te ocurre hacer trampas Una partidita Estupidez Y esto es promedio A ver si sale bien Esto creo que De salir bien Sube los ánimos La moral El botiquín Se está haciendo Pasamos turno Día 6 Dentro del cohete ¿Me has derrotado? ¿Al ajedrez holográfico? ¿Cómo? Un momento ¿Qué están haciendo allí Mis piezas? ¿No habrás introducido Movimientos erróneos Durante mi turno ¿Verdad? Sí que lo has hecho Sí Maldito tramposo Me entra gana De desconectar El sistema de soporte vital Para que te ahogues Y se te quite Esa sonrisa de engreído Que tienes Comandante Sin embargo Un momento Ahora que me fijo Puede que haya encontrado Un modo de optimizar Un modo de optimizar El sistema de soporte vital ¿Por qué tipo de juego ¿Por qué tipo de juego te decantas? Vale Y esto nos quita un poquito El hambre Perfecto Perfectísimo El botiquín sigue haciéndose Pasamos turno Bien, bien Esto marcha Tío Por ahora esto marcha Día 7 Ahora habrá que aterrizar En Robotofu O aterrizar en Mutopía Diseñaste un juego Al rededor del mechero Su mecánica principal Se basaba en perseguir A la tripulación Por el transbordador Y que además A la persona que perseguías Tenía que hacer 10 flexiones Jugasteis Hasta daros cuenta De que el fuego Os hacía añorar muchísimo La tierra Al menos allí Se podía acampar Querías aquellos ¿Verdad? La tripulación y tú Os sentaste junto al mechero Para recordar Aquellas fogatas Tostando malvadiscos El hambre ha bajado un poquito Porque aquí ya tendríamos Creo que el starving ¿No? Me parece el día 7 Y nada más que estamos hambrientos Bien Porque esto Puede dar comida Tío Me llega orgullo y satisfacción Me llega orgullo y satisfacción Que Estados Unidos Haya sido buena nación En practicar deporte En el espacio Acto ciudadano Ya ha realizado Las pruebas pertinentes Y el nombre Es oficial Acto deporte Si te niegas a participar Se iniciará el protocolo De expulsión de emergencia De comandantes ¿Cuáles son las reglas De alto deporte? Con esto hay comida Con esto no lo sé Pero con esto De salir bien Hay papeo Y Este es muy fuerte Este es muy fuerte Y esta es muy fuerte También Con lo cual Intentémoslo Ahora quizá Vamos a mejorar La maquinita Porque a nivel 2 Nos dará Por ejemplo La máscara antigas Que es muy importante Día 8 Ah Esto deporte Te decantaste Fue una especie De full contact Con unas normas Peculiares Solo se puede golpear En la rodilla En la garganta Y en los ojos No somos animales Ha salido mal Tío Es menos juego limpio Comandante No hay otra forma De explicar la lesión Se pasará lo que queda De temporada Chupando banquillo Mierda Fíjate el mechero Aún no estamos starving Bueno come Y botiquín Le doy comida Para que a ver Si con suerte Pilla vigoroso Se requiere tu atención Comandante Tenemos un caso singular Estamos recibiendo Transmisiones desconocidas No logro identificar Quien las manda Ni que contienen Quizás en interferencias Solares O peor aún Un nuevo código De inquietación Soviético Bien Quien supervisará Las comunicaciones Aquí quien va a salir De aventura Quizás este Porque la chica Quiere reservarla Porque es digamos La que va un poco A perpetuar la especie De la raza humana Así que Que sea ella La oficial de comunicaciones De acuerdo Día 9 Primer contacto Mira esto comandante Yo no soy de emocionarme Demasiado Porque eres un robot Pero este es uno De los grandes momentos Para la humanidad Y para la inteligencia Artificiales De su creación No estamos solos En el universo Al fin hemos desencriptado Las señales Que interceptamos Son transmisiones Extraterrestres De otras formas De vida Y no No me refiero A los rojos Es algo inaudito Parece ser que hay Varias civilizaciones Inteligentes En esta galaxia Las señales Proceden De todas partes Y lo más lógico Sería Que nos topáramos Con alguna tarde O temprano Nuestra vida O más bien la tuya Jamás sea la misma Comandante Bien pues Pues pone que en 5 días Llegaremos a un sitio Bien y April es La oficial de comunicaciones Perfecto Y dará energía Mientras No se insubordine Pues quizá lo primero Va a ser hacer La máscara antigas Comandante Nos aventamos En un campo de gas cósmico Aunque su origen Es desconocido Tengo una teoría Oh oh Lo huele Se le habrá olvidado A alguien lavarse los dientes No es solo el gas Que se ha filtrado En el transbordador Igual conviene Que alguien intente Aislar parte del gas Para usarlo en el futuro Y evitar los efectos secundarios De la filtración Estupidez Perspicacia Perspicacia Y brillantez Pues Emmet Dale Ya hoy van a comer Estoy retrasando mucho Lo de la comida Por lo del mechero Y ya quizá comer todos Oh y Emmet No lo ha conseguido El gas reaccionó Con alguno de nuestros recursos Hasta dejarlo inutilizables En 4 días Llegaremos Me cago en la leche Emmet Me has fallado Mira vigoroso Bueno pues 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 Hoy van a comer todos A ti no te hace falta Por ahora Y Quizá otra lata de sopa No Voy a hacer el botiquín Voy a hacer el botiquín Comandante Hasta ahora he mantenido El transbordador Con una gravedad artificial Pero debo comprobar Como os adaptéis A la tripulación Y tú A un entorno De ingravidez total Lo mejor El de la ingravidez Es que puedes guardar Lo que sea En cualquier lado Lo peor Que cuesta más Desplazarse Hay que practicar Bueno En inglés Creo que decía Es obligatorio Practicar Es mandatorio Pero será un caos Si más de una persona Se somete a la prueba Te quedará a cero a la vez ¿Quién la tiene que hacer? Creo que aquí te piden Agilidad Me parece que era Ligereza Promedio Flexibilidad Promedio Emmet Dale tío Pasamos turno Día 11 Dentro del cohete Emmet bordó La prueba De gravedad cero Detuve la rotación Del transbordador Y se puso a nadar Por la cabina Como si fuera Un delfín Tras una pelota De tenis Si los delfines No van tan las pelotas De tenis Te podía contar Dos o tres cosas De los proyectos secretos Del programa Mastos ciudadanos Así que perseguían pelotas Además resolvían Ecuaciones complejas Y hasta representaban Musicales Y esto no me da nada Ha salido bien Está hambriento Pues Mañana comerá quizás Novedad interesante Es comandante Por lo visto hay un hueco En uno de los paneles De la pared Una habitación secreta Una especie de alijo Me gustaría la pena Comprobarlo Veamos que hay tras el panel Con la fuerza de toro Que tiene aquí El capitán bronco Que es súper fuerte Tiene la pesa Tío con la estrella La pala Ayer retiré Un panel de la pared Y allí Una estancia secreta El panel pesaba bastante Pero conseguiste arrancarlo Sin problema No está mal Para un ser humano Sin embargo No había nada interesante Al otro lado Tan solo una pala Y un buen montón De arañas terrestres Menos mal Que no te dan miedo Las arañas Al menos eso dijiste Antes de ponerte a chillar Y agitar la mano Llena de arañas Como si estuviese ardiendo Bien La máquina Que le falta una palanca Anoche estuve viendo Diseño De máquinas preciosas Y no No es lo que imaginas En fin A lo que iba Encontré Una máquina expendedora De alimentos a bordo Todos los abordadores Del programa De tus ciudadanos Tienen que incluir una A nuestra Le falta una palanca Pero por lo demás Parece funcional No tiene mucha ciencia ¿Cómo lo arreglarás? Pues con la cinta adhesiva ¿Tú quizás vas a comer Otra vez? Estoy casi porque pierde El vigoroso Es que como de Con vigoroso Llega muerto de hambre Y pierde el vigoroso El vigoroso creo que Lo aumenta la fuerza Investigaciones oficiales Del gobierno Han demostrado Que no existe nada En el universo Que no se puede arreglar Con cinta adhesiva Fuiste muy ingenioso Al sustituir la palanca Por la pata de una silla Un empujoncito Ya la tienes Comandante La tita nueva de sopa Recién salida de la máquina Por desgracia Era la última Y entonces la máquina Se destruye Bueno Comandante Llevas demasiado tiempo Descuidando tu higiene bucal Y olvidando desviarte Los dientes Así que ahora Debes sacarte el diente Que tienes mal Para evitar que empeore No te preocupes Apenas te va a doler E igual te llevas Una pegatina de regalo Siguiendo el protocolo Se están facilitados Los utensilios necesarios Un cordel Y una botella De anestésico Tiene el logotipo De acto ciudadano Y lleva escrita La palabra Anestésico No hace falta ayuda Alguien para intervención Aquí que hace falta Alguien con fuerza ¿No? ¿O qué? Pues quizá Tom Thompson De acuerdo Y aquí mejorar Quizá ahorrar 60 de energía Para mejorar la máquina ¿O qué? O mejor algún objeto Ahora le creo que energía ¿Vale? Día 14 Dentro del cohete Bueno Podemos intentar Conseguir el final En Robotofu De el Bueno Tiene que salir El perro robot De acuerdo Y si sale Podemos hacer Que una familia De robot Nos adopte Bien pues Comandante despierta Nos aproximamos A una especie De cuerpo celeste Parece una luna Pero creo que se trata De un planeta pequeño Voy a escanearlo Rápidamente 96 98 100% Scáner completado Estaba en lo cierto Es un pequeño planeta Rocoso Sin formas de vida Orgánicas Pero ahí abajo Hay mucho movimiento Que raro Mis escáneres Detectan varias cuevas Y formaciones rocosas Comandante Si quieres aterrizar De forma segura En este planeta Tendrás que reparar El pequeño fallo El sistema de dirección Pues ahora mismo Lo podemos girar Ah y tendrás que hacerlo Antes de que nos alejemos Del planeta Así que date prisa Bien el manual Es el mejor objeto Porque con esto Evitas que el aterrizaje Sea forzoso Y salga mal Voy a alimentar Quizá este Que va a ser El que va a salir fuera Y la chica Bueno quizá Que coman todos Porque es que Están muertos de hambre Que coman todos Y ya está Y la máquina Más sopita tal vez O que no haga nada Es que si alguien Está herido Me harán falta Diez químicos Para hacer un botiquín Pues no voy a fabricar nada Ay virgencita Que me quede como estoy Que el aterrizaje Sea bueno Con el manual Suele ser bueno Y no sé si he mejorado Aún más la posibilidad De que no pase nada Bien 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 La cosa va bien Porque por ejemplo Este día es leal Por su sonrisa Amigo Y leal Ya mismo también va a ser amiga Con lo cual Este hombre Conseguirá su propósito Objetivo de comandante Bien Te pusiste a buscar el manual En busca de algún capítulo Que se titulase Como aterrizar una nave espacial Para torpes O algo por el estilo M se dio cuenta De que te perdías Con el manual Y te ayudó a encontrar El capítulo que buscabas Junto Reconectasteis el cable adecuado Y dirigisteis el transbordador Hacia la superficie El aterrizaje El aterrizaje no fue suave La maniobra Nos dejó temblando Si incluso a mi Tengo el hardware Hecho software Tuviste un desagradable Encontrado con el módulo De comunicaciones Que quedó para el arrastre Al igual que tu cara Planteate arreglar el módulo Si quiere utilizar la radio En el futuro Y ahora que comandante Podrías usar la información Que encontré Al escanear el entorno No muy lejos de aquí Hay una unidad de robóticas Pero mi escáner detectó Algunas señales hostiles Como la mayoría Son autómatas pacíficos Que podrían ayudarte Total Si te matan Tendré compañía Todo el mundo sale ganando Bueno pues Está roto la cinta aislante Está dañada La usas otra vez Y se acabó La reparo Voy a hacer una lata De sopa Y tu vas a salir Hijo mío A ver O bien minerales O bien energía Quizá conseguir minerales ¿No? Yo creo que sí Pide la máscara Así que tontón son Póntela Hijo mío Lleva el manual Para conseguir químicos Que los químicos son comida Y ala Ahí nos piden Empezar la comunicación Hay que hacer El teléfono Bueno Lo haremos en el turno siguiente Comunicador portátil No pudiste arreglar La consola de comunicaciones Quema la pata Seguimos aquí Sin posibilidad de contactar Con el mundo exterior La situación no ha mejorado Para nada Listo A conectar urgentemente Un comunicador operativo A ver pues Lo puedo hacer Porque tengo minerales Y Entonces voy a visitar El asentamiento robótico Que hay cerca Con suerte No se topará Con demasiados problemas Comandante Mi sistema atmosférico Detecta una tormenta En el horizonte Se desplaza a toda velocidad Aunque una batería Optaste por esperar Que pasara la tormenta El viento Pulaba violentamente Y una lluvia más que torrencial Se cebó con las paredes Del transbordador Aunque ahí quedó la cosa A la mañana siguiente Volvía a reinar la calma Como decía Te pasaste la mañana Rebuscando Entre las montañas De chatarra Arrastrada Pero no era más que Un cúmulo de desperdicios Anegados Algo va mal Oh no Tenemos aquí un traidor Comandante Algo va mal Se ha producido Una subida de tensión Incontrolada En el módulo de fabricación No puedo hacer nada Para frenarla No ha sido ningún accidente La han saboteado Hay que arreglarlo O de inmediato O va a explotar Bueno pues Inténtalo tú Que eres el más inteligente Espero que no mueras En el proceso Y la maquinita No puede hacer nada Porque está Saboteada Menos más que Tres latas Para tres personas Podemos aguantar Emes al rescate Suape de intervención Salvo el sistema De fabricación Saboteado Queda a pensar Que bastaba Con desenchufar El cable de alimentación Hay que reiniciar El módulo de fabricación Pero mañana Había de funcionar Correctamente Ya está vigoroso Emes Pero hambriento Vamos a comer ¿No? O esperamos un día más ¿Tú come ya? ¿Esto sigue roto? Una familia de nómadas robóticos Acampado en las proximidades Comandante El jefe quiere hablar Con la tripulación Y contigo Mi escaneo apunta A ausencia de armas Entre sus filas Ni siquiera tienen palos afilados ¿Cómo te acercas a ellos? Pues en son de paz Creo yo Y ya hoy comen el resto Animadamente a tripulación Y tú corristeis Hacia el campamento robótico Pero sus ocupantes Cayeron que ibais A atacarlos Y se escondieron En sus cabañas Improvisadas Hasta que os marchasteis Abandonaste el campamento De los robots Preguntando Si había sido mejor A optar A una actitud Más pacífica A la mañana siguiente Las mías autómatas Ya se habían marchado Pero elegí ser pacífico Tío Bueno Pues nada Come tú Y come tú Bien Y ya para utilizar esto Quizá mejorar El teléfono Y romperlo ¿No? O la vaca He encontrado Unos planos De un dispositivo Llamado Condensador de flujo Mientras limpiaba Mi base de datos Si lo instalamos A lo mejor Podemos volver a casa Por desgracia Me temo que hay que montarlo Mejor no montarlo Porque esto Lo que hace es que Te daña Tío Te hiere De gratis Nunca sale bien Solo conozco A otra persona Capaz de montar Con éxito Un condensador de flujo Un científico loco Que vive En un pequeño pueblo De montañas En California Al año No lo tengo claro Se refiere a Emeth Brown Tom volvió De la aldea De robots cercanos Es un sitio muy grande Apenas hay unas calles En una decena De familias robóticas Todas pacíficas Bueno El estado De Tom Es algo frágil Se muere de hambre Y su estado mental Es cuestionable Tom atravesó Los pequeños Y pestilentes humos De alguna máquina Los filtros de la máscara Acabaron cubiertos Por una película Negra y grasienta Que asco Tom recorrió la aldea Con los ojos pegados Al manual Hasta que se metió En un charco De algo negro Y maloliente 15 De Químicos Tom encontró Algunas piedecitas Polvorientas Incluso unas pocas gemas Detrás de las casas robóticas Los habitantes De la aldea Tuvieron la medida De dar indicaciones A Tom Para llegar a los cráteres De bombas Y la estatua del robot Hemos encontrado Ubicación nueva ¿De dónde salió Toda esta sopa? Es el mayor misterio Universo Bueno Tom Regresó con algo de sopa Bien pues ¿Y si sacó a este? ¿O a esta? No Va a salir este Creo yo Sí Vas a salir tú Hijo mío Tenemos la armadura ¿No? Vete con la armadura Y te llevas algo más El manual está roto Quizás esto para conseguir Un poco de energía Comandante No recibimos transmisiones Vamos a conectar A cascar aquí Con la gente del planeta Y reparar el manual Por si me lo piden Que es un muy buen objeto Ala Día 21 Por ahora Vamos bien Porque tres latas Tres tripulantes O sea Sé por ahora Intentar tirar por ahí He conseguido entrar Amistad con tres tripulantes Perfecto O sea He realizado este hombre Que bien comandante El comunicador Una vez acoplado A la consola de comunicaciones Funcionaba mil maravillas No voy a negar Lo aparatoso del asunto Pero al final Podemos recibir transmisiones Y responder a ellas Bueno Ahora esperar Que alguien se ponga en contacto Con nuestra nave Tal vez temprano Alguien lo hará La divulgación Botó su entusiasmo Ante semejante alarde De ingeniería Sus sonrisas Oloran ligeramente Condescendientes Mientras miraba En la consola de comunicaciones Reparada Mañana será un gran día M se fue a la oficina de turismo Por información sobre el entorno Pero en un paquete de robot Una oficina de turismo Tío En serio Comandante No le veo Me ha pusido un apagón Recomendría Establecer el suministro Antes de intentar cumplir Con tus tareas diarias Dale con el mechero Y... Rompe la vaca Y 30 químicos Que son 3 latas de sopa Día 22 Dentro del puto cohete Ya ha vuelto la luz Resulta que se había fundido Un fusible Eso sí De lo que me... De lo que lo mordió Con sus diminutos Y alfisadísimos dientes En espiral Mejor ni hablamos O sea Un animal con dientes afilados Hizo el corte de luz El desicador de agua Se sobrecalienta Pero tampoco Vamos a alarmar sobre ello Ya que cuenta Con un sistema de seguridad El problema Es que almacenamos Los minerales debajo de él Me preocupa que los minerales Que tenemos ahí Incluso las trazas desprendidas Puedan fundirse O entrar en ebullición Ante un calor excesivo Ya peligroso Te debes hacer un complicado De inicio manual No Porque esto Dándole no Nunca pasa nada O sea Con esto te arriesgas A joderla Este evento Tendría que tener Una posibilidad de salir bien Y otra mal Ya sea Mucha posibilidad Para un lado O para el otro Pero aquí es que Dándole siempre que no Da lo mismo Tú vas a comer ya Que están muertos De hambre Y la máquina Reparar No Quizás hacer más latas De sopa Hay que tener siempre comida Para poder tirar Confiando en el sistema De seguridad Del reciclador de agua Sobrecalentado Estaste por no llevar A cabo ninguna reparación Transcurrieron varias horas De tensión Pero no explotó nada Y finalmente El reciclador recuperó Sus niveles habituales De temperatura Yo que tú no me confiaría Ha sido cuestión de suerte Comandante Y no se puede depender Solo de ella Para siempre Para sobrevivir Pero como ya digo Nunca suele pasar nada Yo siempre le he dado Que no Nunca ha pasado nada O sea Así que Tú vas a comer Tú vas a comer Y Más latas de sopa Creo yo Mira El resultado de metal Indica que hay enterrado Un objeto De una antigua tecnología Robótica Acerca del transbordador No sé cómo es posible Pero se trata De una cafetera Bastante elegante ¿Acaso beben café Los robots? De hecho No está a mucha profundidad Y quizás Pueda sacarla con las manos Parece seguir Operativa Te animas a desenterrarla Pues claro que sí Hostia ha salido mal ¿No? El evento La divulgación y tú Desenterraste Y la cafetera elegante Que había cerca Del transbordador Y descubristeis Que estaba llena De granos de café Que ha dado genéticamente Para el deleite De los robots O sea Los más dudaderos Y exquisitos del universo Estaban en buen estado Os sentasteis A compartir La mejor taza de café Que os habéis tomado En vuestras vidas Y a filosofar Durante horas Sobre cómo pudieron Desarrollar Los robots Una técnica capaz De perfeccionar Este antiguo arte humano Pero este ¿Por qué está herido? Al desenterrar La cafetera O porque está herido Tío Bueno Ponle un body king Y ya está No sé por qué está herido Pero bueno Mejorar Quizás Hacer quizás El toro Mejorarlo Y luego romperlo No es justo Comandante Tu autonomamiento Como comandante De esta nave No te da derecho A herir A dipulación En la cabeza Lo que incluye Las heridas accidentales Por culpa de latas De sopa Voladoras Si dispones de algo Con lo que te dan La herida Te recomiendo Encarecidamente De que lo uses Vale Ya esto se va a romper Pero me ahorro Un body king Me ahorro Tío Para otra cosa Que haga falta Así que Está bien Pasamos turno Lo malo Que está dañada Al usarla Desaparece Ah bueno Que la habrá encontrado Emes ¿No? A lo mejor Vale Vale Digo yo Se rompe Y como la tengo aquí Digo Es un bug Existe aproximadamente 1337 posibles Aplicaciones Para cinta adhesiva Como no Ocuparse de las heridas Es una de ellas Aunque solo sea Como vendaje improvisado Se destruye Emes ha regresado Una pieza De su expedición Dice que tiene hambre Al escanear su cuerpo He detectado Algunos desequilibrios mentales Y cierta debilidad El camino fue algo peliagudo La superficie irregular Del planeta Hace que sea muy fácil Tropezarse Y caerse El protector Perdió la batalla Contra las rocas afiladas El cajero del centro turístico Permitió que Emes Conectase la batería A una toma gratuita Que majo El puesto estaba bastante vacío Salvo por un robot Aburrido y polvoriento Que entregó Un asedio de energía A Emes Como regalo de bienvenida Mediante pitidos Aburridos Y palabras distorsionadas El empleado del centro turístico Le explicó a Emes Cómo se llegaba Al museo Y a la biblioteca Más ubicaciones Esta expedición Acabó siendo fructuosa Emes recogió un rollo De cinta adhesiva Fuera ¿Quién las transportaba Fuera de nuestro sistema solar? Qué extraño Bueno Emes trajo algo de sopa Quién sabe si estas latas Las traen Em... Mary Jane Timmy Dolores Etcétera ¿Vale? Quién sabe si son ellos Los que traen la lata de sopa Emes dice que el lugar Estaba algo descuidado Y casi vacío Salvo por la presencia De empleado oxidado El sector de turismo No es exactamente Voyante en este planeta Pues ahora quizá Que salga otro Quizá que salgas tú Y te vas aquí Y aquí te dan químicos Tío Y con esto Con el manual A ver si lo encuentro O es que está roto Está roto, ¿no? Ah, bueno Espérate Creo que me lo sal... Ahí estamos Vale Exacto Y como hay oscuridad El mechero Comandante Detecto una acumulación Preocupante Tensión mental Procedimiento recomendado Fiestón del 15 Me he tomado la libertad De autoinvitarme Invite a toda tripulación Cómo no Cuanto más Mejor Supongo Y si invitamos Alguien nuevo Comandante Alguien que no conozcas O podríamos inventarnos Un nuevo compañero Eso es Que se te ocurre Bueno, con la máscara No creo que se rompa Y la maquinita Pues más sopa ¿Qué será por sopa, tío? Ala De 26 Ay, que se ha dañado La fiesta fue todo un éxito Comandante Me encantó Cómo colocaste la máscara Frente a ti Y fingiste que eras una persona Una tal Dolores Podría repetirme Podría repetirme Quién ganó el concurso Aguantar la mirada Aquí falta una S Fingiste que eras una persona Una tal Dolores Ya como sea la fiesta Con la máscara Fue todo un éxito Ya te encuentras Mucho mejor Hasta más cabal incluso ¿Quién le habría pensado? Pues... Me falta... Químicos Para repararla Pues... Voy a hacer quizá esto Lo mejoro Y luego lo rompo Afuera Afuera he montado Una fecha robótica itinerante Y carpa de todo tipo Ventas de piezas de repuesto Celebración de combates De lucha libre Espectáculo de trapecistas Juegos y apuestas En la carpa de juegos y apuestas Hay algunos artículos Que podrían venirte bien Comandante He calculado posibilidades de éxito Y merece la pena probar En condiciones normales Me opondría en cumplir El código ético De acto ciudadano De esta manera Pero tampoco tenemos Muchas opciones Con la fuerza Porque tengo la estrella Con la pesa tío No puedo pensármelo mucho Te pasaste por la carpa de juegos Y apuestas de la feria robótica Donde probaste suerte Con el martillo de fuerza Y batiste todos los récords A la primera Los robots se quedaron Pasmados Ante tu hercule hazaña El bigotudo robot Encargado de la máquina Apuntó tu magnífico Registro a tabla De puntuaciones Y se metió en la trastienda En busca de tu premio El bigotudo robot Regresó Te entregó una pistola Y te instó a jugar de nuevo El próximo siglo Cuando volviera a la feria Poner una pistolita Perfecto Vamos a comer Que tenemos hambre Y Mejorar Mejorar La vaca Para romperla No hay novedades Comandante Te sugiero que Comandante Te importaría Taparte la boca Cuando bostezas Pensaba que había dormido bien Un momento No te estarás aburriendo ¿No? Porque he oído Que los seres humanos Le hacen falta Vidas emocionantes Para funcionar correctamente Que curioso Comandante Te encuentras en un Transbordador espacial De vanguardia Recorriendo el inmenso cosmos Repleto de maravillas Y misterios Podrías al menos fingir Que te diviertes Bueno Oala Gastamos creo aquí El calcetín A cascar con él ¿Vale? Bien El perro Vamos a intentar conseguir El final de la familia Ayer la cosa Ayer la cosa Iba bastante leste Y te aburrías Como una ostra Pero conseguiste Darle la vuelta A la situación Con un espectáculo De marionetas La única que tenía A esa mano En el calcetín Así que fue un monólogo Más que nada Aún así Fue una representación Excepcional Posiblemente La mejor en esta parte De la galaxia Eso te llena de orgullo ¿Verdad? De hecho El espectáculo Fue tan intenso Que el calcetín Está hecho polvo Otro sacrificio más En nombre del arte Comandante Detecto una señal de auxilio Procedente de algún lugar De la superficie planetaria Déjame que calcule La ubicación exacta En cuanto pueda Te ofrezco más detalles En la cadena de montaje Atención Atención Tenemos una fisura La nave se va a contaminar Estoy activando Todos los protocolos De emergencia disponibles Pero nada Parece funcionar La contaminación Es inevitable Bien Con esto nos protegemos Aunque ya se va a destruir Aquí la máscara Y Rompo esto 30 químicos Y 5 de energía Y luego en cuanto pueda Haremos otra máscara Este ya se va Se destruye La contaminación extraterrestre No pudo con la máscara Medioambiental Aprobada por actos ciudadanos El protocolo De finalización De cuarentena Se ejecutará Cuando mejor Te venga Comandante Me rompe la CPU Informarte De que el filtro de aire De la máscara Se desgastó Ya no cumple Su función A lo mejor De ir a buscar Otro Fabricarte uno En caso de que se produzca Otro incidente similar En el futuro Pues haz la máscara Tío Está claro Uno de los robóticos Habitantes del planeta Quiere medirse Contra ti Comandante Para demostrar su superioridad Te deja elegir Entre una prueba De ingenio O destreza física Vas a tener que escoger Entre resolver acertijos De lógica O correr alrededor Del transbordador Para dar más vueltas Que tu rival ¿Qué prefieres? Esto es perspicacia Bueno La robustez Pégala ahí tío Dale al robot Día 30 Bien Desafiado a un automata A una prueba de resistencia Con llegar a sus riesgos Pero lograste ganar Correr con un traje espacial No es todo sencillo Pero las juntas mecánicas De tu rival Dieron de sí Antes de que te quedas Sin aliento Hombre Es que este tío Un toro ¿Vale? El toro aceptó La derrota De buen gusto Y se marchó Y se marchó Dándote las gracias Por el ratito Que lástima Que no nos apostáramos nada Eso digo yo Apostaros algo Y como ganamos Pues para nosotros Tío Comandante He conseguido identificar La ubicación De la señal de auxilio Que le hicimos ayer Parece que procede De la antigua cadena de montaje Si quieres encontrar La fuente de la señal Bájate por allí Don ha vuelto De la excursión A la biblioteca Con cansancio Puede que por haber leído tanto Dice que le rugen las tripas Y diría que su estado mental No es el mejor Don asegura Que la biblioteca Es un espectáculo Para la vista Alberga siglos Si no milenios De conocimientos organizados Y almacenados Cuidadosamente En discos de datos Pura perfección Don se perdió En todos los oscuros pasillos De la sección restringida Usó el mechero Para encontrar camino de vuelta Pero se le caía Porque le tembaban las manos El mechero Se ha estropeado Don pidió agua A un robot vendedor callejero Montándole imágenes Del manual como referencia Al robot le dio una taza De aceite De mantenimiento y viviendo Don aprendió algo útil Durante el viaje Cuando regresó Señaló algunas cosas Del transbordador Que podíamos reutilizar En fabricaciones ¿De dónde sale esta sopa? Es el mayor misterio del universo Bueno, Don trajo algo de sopa Bien, pues Este viaje Puede haber servido A descubrir tecnología Con la que los creadores De estos ciudadanos Solo podían soñar Si la mente humana No fuera tan limitada Pues va a salir tú quizá O este caballero A este sitio Para encontrar el perro Me piden La máscara que le tengo Y el manual Para encontrar químicos Tío Los químicos son sopa Comandante detecto Que se aproxima Una figura humanoide Se trata de un robot Que se tambalea Hacia nosotros Con una ceguera evidente Ha llegado hasta el transbordador Y ahora se está Dando de bruces Contra el casco Y no hay otra vez Es obvio que el pobre Sufre con un tipo de avería Lo dejamos a su suerte O hacemos por comunicarnos con él A ver que cuenta Vale Y sopita Y tu hijo mío come ya Vale Que te veo más flaquete Como el descontador robot Seguía chocando la cabeza Contra el transbordador Metódicamente Hiciste usar el comunicador Para intentar llegar A un acuerdo mutuo De no agresión La señal de radio Debo llegar a algún punto De la confusa mente del robot Con desconcierto Miró a su alrededor Y se alejó entre pavoneos Mientras agitaba la cabeza Y lo que venía de pegar Se nos juega memorable Esto de salir mal De no tener el teléfono Lo que hace es que el robot Entra Y entonces Que no te mata Porque el robot A fin de cuentas Están todos programados Para ser pacíficos Aún así Se coloca como mirándote Muy fijamente Y eso te da miedo Y eso creo que te baja La cordura o algo así Bueno Tú vas a comer Tú vas a comer Y reparar el mechero Bueno Vale Comandante Bronco Un par de robots Se aproximan a nuestra posición Se miran mutuamente Y parecen estar unidos Por las manos Uno grandote Y arrastra al otro Más pequeño Serán padre e hijo Con un señor que da mucha energía El androide mayor Avanza arrastrando Una pierna Tras otra Al pequeño Por otra parte Le sale humo Por la espalda El primero tiene una toma De alimentación Mientras el otro Parece contar Una especie de boquilla Quieres cargar al robot Grande Darle de comer Al pequeño O dejarlos en paz Carguemos al padre Porque la comida Me hace falta De acuerdo Uy Se ha dañado la batería Llevaste una batería Hasta la familia robótica Que lentamente pasaba Al lado del transbordador En cuanto conectaste La unidad al padre Hirió la espalda Y dio un respingo Lleno de energía El mastodonte Te hizo una reverencia De agradecimiento Y con energías renovadas Tomó en sus brazos Al pequeñín Y se alejaron A toda velocidad Espero que su andadura Sea algo más Que uno de esos ejercicios De conexión paternofiliales Bueno Pues voy a reparar Esto Comandante Últimamente estamos teniendo Interferencias constantes En las comunicaciones Como notas musicales En bucle Ya empieza a ser Un incordio Podría hacer algo al respecto Aunque a lo mejor César Seguimos ignorándolas ¿Quién debería tratar De resolver el enigma? Ya el capitán Tiene perspicacia Brillante Pues esta chica Que es brillante Pasamos el turno Apia analizó La repetición Del patrón sonoro Y averiguó Lo que había que hacer Responder Para completar la secuencia Tra varios intentos Tarareó Una continuación lógica Un extraño artefacto Se materializó En sus manos Sigo sin saber Que ocurrió Pero al menos El sonido Ha dejado de escucharse Perfecto He preguntado A uno de los habitantes Por sus costumbres Se me ocurren Varias ideas Para explicarte Como funciona su cultura Elige algo Comandante Y compartiré Mi recién adquirido Conocimiento Partiendo de ese objeto Como base Creo que el comunicador Da para algo bueno Si mal no recuerdo Y malatita de sopa Pasamos turno Día 34 Ya la aventura Tío Bien La energía Usaré el comunicador Para explicarle Las costumbres De este planeta Puedo utilizarlo Para reproducir Una canción local La rapsodia binaria Le ha gustado Está claro Que alguien sí Pensarían que era un concierto Porque algún habitante Nos han regalado Varias células de energía Emmet ha vuelto De su expedición A la cadena de montaje Se nota que está Sin fuerzas Tiene un poco de hambre Y ha perdido Un poco los estribos Dice que la cadena de montaje Es antiguo Está desierta Y que los autómatas La evitan Parece que los nuevos robots No se fabrican En esta ciudad El sitio estaba lleno De gases tóxicos Y de polvo Emmet Fue un poco bestia Con la máscara Que resultó dañada En la esquina Emmet reparó Un pequeño recipiente Con una marca Que le resultaba familiar Se puso a consultar El manual Y consideró Que merecía la pena Llevárselo consigo Emmet recogió Una botella De algo raro Seguro que le podemos dar uso Muchos Muchos aquí químicos Para examinar Las plantas superiores De montaje Un leve pitido Llamó la atención De Emmet Con el fin de encontrar La fuente Bajó hasta llegar A un sótano Polvoriento Y destartalado Donde siguió Las canales de montaje Desactivadas Hasta el extremo Puesto de la sala El pitido cesó En cuanto se acercó El oxidado cuerpo De un viejo robot Al que le faltaba la cabeza Junto a él Se encontraba Un pequeño Animal robótico Parcialmente desarmado Deía tratarse De alguna especie De animal mecánico Que fabricaban los robots Para que le hiciera compañía Este en particular Se parecía bastante A un perro A un chihuahua Para ser exactos Emmet se trajo Al roboperro averiado A la nave Aunque no sé para qué No funciona Y yo solo veo Una masijo de chatarra Si no se te ocurre Una forma de arreglarlo No servirá para nada Lo mismo te podía valer Como pisapapeles ¿Quién los transportaba Fuera de nuestro sistema solar? Que extraño Bueno Emmet Volvió con unos cuantos víveres Bien Emmet dice Que la caña de montaje Lleva siglos inactiva ¿Por qué habrían dejado De ampliar su población? Eh Tenemos un tiempo Detectando transmisiones Regulares de origen desconocido En todas se hace mención De una nave Que aterrizó por aquí No hace mucho Están hablando de la nuestra O tal vez De Timi, Dolores, etc Los de 60 segundos ¿Quién sabe, tío? Bueno, tú vas a comer Y tú vas a salir Bueno, no la chica Me saca la chica Que es la que está un poco así Un poquito mejor Quizá que vaya al museo Lleve la vaca Y quizá la armadura Por si le pasa algo Por si le ataca No algo, ¿vale? Que pueda defenderse Encontrate un par de latas Hinchadas y oxidadas En el rincón más oscuro De la nave Alguien las debió dejar ahí Hace mucho tiempo Y se olvidó de ellas Por completo Es sopa enlatada Aguanta Desde 37 años ¿Te las vas a quedar? Vaya que sí, tío Vaya que sí Vaya que sí, tío Tú me vas a comer Y ala Bueno, la máquina Que haga algo, ¿no? Voy a reparar el manual El manual No lo saco ahora Porque tenemos muchos químicos Y el robot Para arreglarlo Te pide el manual Y otros objetos Pero para él El mejor es el manual Esa vieja sopa Que encontraste Te hizo vacilar Y no te extrañar Parece tener más años Que la propia nave Y sin embargo Sigue de una pieza ¿Qué la dejaría aquí? Aunque a quién le importa Es gratis Bien Comandante Deja bailar enseguida Y escucha Tenemos una crisis No era un marinito En Broadway Aunque reconozco Que se te va muy bien Improvisar Os han envenenado Una especie de tocina Psicoactiva Se ha filtrado En el transbordador Puede que se deba A que la cámara estanca Está llena de Ya sabes Si soy consciente De que los colores Suenan bien Pero si no hacemos Algo al respecto El daño podría ser permanente Esto daña a la mente El calcetín O el botiquín Mejor esto Aunque creo que se gasta Pero por lo menos No nos quita inteligencia Pero por lo menos no nos quita O no nos quita Cordura De acuerdo Bueno vamos a comer ya Actuaste con rapidez Fuera un repartidor Un repartidor Se está sumando Una especie de agujero De gusano Se está haciendo Unas cajas Que ponen Pista pixi Repartimos menos De 300 milisegundos O le devolvemos Su dinero No hace señal Iradas con su casa Gracienta Cuesta analizar Su acento Pregunto de donde O cuando vendrá Y hagamos con él Los hacemos algo Valioso Cambio de la caja Es que Esto creo que se enfada Y con esto Te da un botiquín Pero ya lo tenemos Aparte no tenemos La vaca Aquí si nos cierre Lo que haré será Pues Utilizar el botiquín Y poco más Espero que no nos hiera Si no Pues el botiquín Y ya está Ahora no ha pasado nada El repartidor de pizza Pici se quedó Mirándonos fijamente Incrédulo Mientras le devolvíamos La mirada También con incredulidad De repente se ofendió Muchísimo Puede que le estuviésemos Patiando el ritmo De tres entregas Por segundo Se puso a lanzarnos cajas En un ataque de ira Nos dedicó Una última mirada asesina Y se giró Para pulsar un botón De repente El agujero de gusano Se cerró Tendrá pizza Pici una hoja De reclamaciones Interdimensional Bueno Pues pone que nos lanzó Cajas Pero Estamos todos bien ¿No? Estamos todos bien La próxima Una nave alienígena Muestra un espectáculo De luces Al son de la música Que empezó a sonar En cuanto abrimos Las comunicaciones Comandante Están tocando Rockabilly Y la tripulación Ya ha empezado A mover las caderas Los alienígenas Aseguran pertenecer A la tribu De los bailongos Siempre en busca De los mejores bailenines De la galaxia Han desafiado A nuestra tribu En un torneo de baile En concreto A uno en calcetines Si no aceptas Si no aceptas Nos vaporizarán Nos vaporizarán Con sus altavoces De ultra frecuencia ¿Cómo quieres vencer A los bailongos? Pues que nos den químicos Tío Y la máquina Más sopita Que será por sopa Tío Siempre la despensa Llena Siempre que se pueda La tripulación Y tu aceptaste Y desafiado A los bailongos Pero perdisteis La contienda No, perdió La contienda De baile Cuando los alienígenas Os teletransportaron A su nave Tropezasteis La pista Y todo fue Cuesta abajo A partir de ahí Poco sentido Del ritmo Juegos de pies Chapuceros No se veis librados Ni con un uniforme De lentejuelas Los bailongos Honran a todo aquel Lo bastante valiente Como para subirse A su pista de baile Sagrada Su líder Bailer Bailerio Fue misericordioso Pero te aconsejo Mejorar tus pasos De baile Para la próxima Pues Bueno, mejorar la máquina Tío Esto de reparar El perro robótico De la antigua cadena De montaje Está resultando Un absoluto Quebrado de cabeza Llevas toda la mañana Peleándote con un cable suelto No sabes si lo puedes quitar Ni tampoco dónde va Ni para qué sirve Ya han pasado varios días Desde que diste Con el cablecito suelto En la entrevistada maquinaria Del roboperro Has perdido la cuenta De las vueltas Que le has dado Pero no hay forma De conectarlo Seguro que es importante A lo mejor se activa Con un periódico Y unas pantuflas Seguirá para que La de de madrugada Vaga para lo que valga Ha de ser crucial Y debes dar con el modo De reconectarlo En alguna parte Donde sea El manual Que es lo mejor Para el roboperro Hombre Antes que ellos ¿No te preguntas ¿Qué les ocurrió? ¿Humanos? Una exhibición Espeluante Asustó tanto a April Que salió corriendo Agitando el artefacto Pesa del pánico La estatuilla Se dañó bastante April sacó Algunos recursos De una papelera Que había detrás del museo Oye No la juzgues Parece orgullosa Este viaje Resultó muy educativo Está claro Que la historia De este planeta Orgánico o no Precede la historia humana Me parece especialmente Interesante Que aquí hubiese otra civilización Antes de que los robots Se hiciesen con el poder Pues ahora vas a salir tú Amigo mío Aunque espérate A ver qué nos dice por aquí Pues quizá Vente para acá Hay más químicos Tío Coge el mechero Y el manual Ya salgo el manual Porque ya evidentemente Ya lo he utilizado Para el perro Te lamentas por el signo De la humanidad Comandante En este tipo de ocasiones Suelo tirar De una expresión humana Muy común Es lo que comer Ah no Esa no era La vida sigue Eso Has pensado en automedicarte En el retrete De la cámara estanca Se podría producir Un licor espacial De primera para ti Y la tripulación Vamos a pasar Esto cuando pasa Lo que creo que hace Es que te baja un poco La moral Pero está bastante alta Tú vas a comer Y ya está Paso tío Porque la moral está alta Decidiste en usar La cámara estanca Para fines tan hedonistas Por suerte Tiene otro asunto Más importante Entre manos Como reflexionar Sobre la extinción De la humanidad Como te decía Esto creo que te toca La cabeza Pero la tenemos bien Comandante Tenemos visitantes No deseados Una horda De pingüinos robóticos Ha rodeado Por completo El transbordador Pasen hostiles A menos que porten Esos cuchillos Por alguna razón Que desconozco Son pingüinos De jardín Comandante El típico Adorno Baratucho Que todo robot Acaudalado Colocaría en su jardín Delantero Sus ordenadores Han sido hackeados Por un virus asesino ¿Cómo piensas Ocuparte de ellos? Pues con la pistola Bien Pues tú vas a comer Y el resto No tenéis hambre Así que aguanta Y a 41 Aseguraste la puerta Y te agachaste Pistola en mano Mientras rezabas Porque fuera suficiente Para detener a la horda De pingüinos De jardín asesinos O porque al menos Te llevaran algunos Por delante Sin embargo Varias horas después Te cansaste de esperar Y abriste la puerta Los pingüinos Habían esfumados Tan solo queda Una figura Osteña excavada En el suelo Frente al transbordador Vaya Muy maduros chicos Esto sigue ahí Trabajando Comandante Parece que hay un error Error Me he roto Arrégleme Error del sistema Mira es urgente Es error del sistema Haga algo Date prisa O con la fuerza Porque tengo una estrella Con la maza O sea Eso es lo mejor Hola de nuevo comandante Gracias por arreglar Ese desagradable fallo Era un verdadero dolor De Ron Reconozco que darle Un puñetazo a mi hardware Fue una estrategia curiosa Pero si funcionaba Con la tele en la tierra ¿Por qué no iba A hacerlo con un ordenador De última generación Valorado en un millón de dólares La divulgación Quedó impresionada Con tu rápida actuación Pero recuerda Que la violencia No siempre es la solución Al menos de primeras ¿Tienes hambre? O a comer Comandante He encontrado algo muy interesante En la superficie del planeta Es como si alguien Hubiera estado jugando Una versión gigantesca Del 3 en raya Para pasar el rato Pero no hubiera acabado La partida Las fichas de juego Son minerales Que nos podían venir muy bien A mi no me gusta Facilarle la diversión A nadie Pero la verdad Es que hay Un ganador claro Sobre el tablero Así que dudo Que nadie se queje Por toquetear las X y las O Nos damos la libertad De quedarnos con las fichas Como recursos Si Aquí lo suyo Sería Lo gracioso Sería que por coger Las fichas Hubiera alguna posibilidad De que alguien Viera diciendo Oye me ha jodido la partida Y te ocurriera algo malo Un porcentaje De que ocurriese eso Pero aquí Coger siempre las piezas Es siempre positivo Más sopita Bien Pasamos turno Día 43 ya Día 43 Se hicieron el covete El desmontaje del tren Raya gigantesco Fue un éxito La partida había sido Abandonada Y no había ni resto De nadie Así que volviste Con una cantidad De señales Más que generosa Bueno Llevarla hasta la nave Costó sudores Debido a su magnitud Pero hiciste un trabajo Espléndido Así aprenderán A donde dejarse Los juguetitos tirados En el suelo Bueno Más bien en la superficie Del planeta Seguro que nadie Lo echará de menos Vale Tienes hambre Pues a comer Y Y Mejoro algo Quizá Ir mejorando Algún objeto ¿No? Soy una máquina Máquina No pueden escuchar voces Sin embargo Las voces Que no estoy escuchando Ahora mismo Se están moviendo Muy fuertes Ah Tú también las oyes Mis sensores de carga También están Registrando algo Una especie Bidimensional Por eso Mis cámaras No habían captado nada Y bastante agresiva Por lo que se ve Las voces Se aproximan rápidamente Al unísono La atmósfera En el interior Parece muy vacía Pero también muy hostil De repente ¿Cómo nos defenderemos? El comunicador Vamos Tom ¿Dónde estás tío? Bien Una especie Bidimensional Atacó nuestra nave Y preferiste dialogar En lugar de luchar El comunicador Empezó a llenarse De acusaciones De repente Las voces afirmaban Que teníais prejuicios Contra los no profundos Imperturbable Disculpadte En nombre de todos Los seres Bidimensionales Los conmoviste Y os llamaron Espíritus planos Además de proclamar Su amistad Hacia los profundos Hiciste todo Cuando estaba en tu mano Para arreglar El animal robótico Pero ni supiste elegir La herramienta adecuada Ni tus conocimientos Tecnológicos Daban para ello Si aún así Está decidido Si aún así Está decidido Arreglar este triste Cúmulo de chatarra De aspecto perruno Tendrás que conseguir Piezas en una parte Del planeta Te aconsejo Que consultes el mapa Y que tengas en cuenta Aquellos lugares En los que has estado ya Seguro que podrás Encontrar piezas robóticas Con suma facilidad Aunque en algunos lugares Como el cementerio O el museo Te costará menos Conseguirla que en otros Son avueltas De excursión A la biblioteca Con cansancio Puede que por haber leído tanto Dice que le rugen las tripas Su estado mental No es el mejor Tom asegura Que biblioteca Es un espectáculo Para la vista Unos cuantos autómatas Se ocupan de la extensa Colección de datos Mientras otros ciudadanos Digitan el edificio Tom se perdió Entre los oscuros pasillos De la sección Restringida de biblioteca Usó el mechero Para encontrar A ver que no puedo ver Ahí Usó el mechero Para encontrar camino De vuelta Pero se le caía Porque le tembaban las manos Tom pidió agua A un robot vendedor Callejero Mostrando la imagen Le dio una taza de algo Que era altamente tóxico Pero podemos utilizarlo Para fabricar Tom pidió un robot bibliotecario Carente de altavoz Que le tradujese Un fragmento de saber codificado El autómata Lo mandó callar E hizo un gesto Hacia lo que parecía Un rincón infantil Con juguetes metales De forma extraña Y botellitas Con líquidos de colores Seguro que podemos utilizarla No esperaba Tomarme con uno Pero ahí estaba Un viejo calcetín Supongo que alguna especie De alienígenas También tienen pies ¿Quién dejó Estas latas tan lejos de la tierra? Que raro Bueno Tom regresó con algo de sopa Bien pues A ver Vamos a ir quizá al museo Y creo que va a ir Este caballero Piden ahí La figurita Lleva el manual Porque eso puede evitar Que te maten Porque incluso a veces Llevando esto Que te pide aquí los riesgos Puedes palmar Hay un porcentaje pequeño De palmar Creo que con el manual Se evita del todo ¿Qué estoy dibujando comandante? Eso es jamón Entiendo que te hayas cansado De la sopa Y te acuerdes De la comida de la tierra Pero te aconsejo Que no te castigues De esa manera Mira tengo un programa ideal Para la ocasión Se llama No todo el monte Sobregano Puede que te ayude a pensar En otras cosas ¿Te gustaría iniciar ese proceso? Sí porque me calma Un poco el hambre Tú a comer Tú a comer Y la máquina Con más sopita Ahora quizás voy a mejorar Algún artículo Tal vez Que bien lo hiciste Y tú Que salga bien Día 46 Que se dice pronto Que se dice pronto Oh no comandante Una de las taquillas Se ha atascado Y no se puede abrir Y lo peor de todo Es que es mi taquilla favorita Si no hacemos nada No podemos disponer De alguno de los suministros Además me pondré muy triste Tienes que hacer algo comandante ¿Cómo piensas solucionarlo? ¿Con cerebro? ¿O con músculo? Aquí pone robustez Aunque realmente En el juego Era mighty Con lo cual Significa poderoso Pero bueno Y más sopita Vamos Baby bronco Abre ahí Esa taquilla Bien Más latas de sopa Buen trabajo comandante Forzando esa taquilla Gracias a tu super fuerza La puerta salió volando Por el transbordador Antes de que nadie Tuviese tiempo A decir parsecs Al final Si que sirve de algo Entrenar No solo conseguiste Abrir la taquilla Importante Sino que dentro Había víveres adicionales Te tocó el gordo Jackpot tío A comer Y quizá mejorar Algún otro artículo Mejorar quizá el mechero ¿No? Hemos encontrado Un panfleto en la ventana Descubra Evoson Compras universales Desde la comunidad De su propio planeta Suscríbanse Y llévese Un regalo gratis Menuda bomba En la red Evoson Se puede comprar Prácticamente cualquier cosa Salvo comida y agua Y te llega por portar En uno o dos días Laborales galácticos Eso sí Hay una pega Para que haga una cuenta Hay que pasar por el aro Literalmente hablando Te piden que saltes Por una serie de portales Temporales Para cumplir con la verificación De la cuenta La letra pequeña dice Que no hay riesgo De muerte Ni de enmendamiento Pero se podía perder Pero se podía perder la cordura ¿Cómo quieres proceder? Pues con la fuerza El poder La verdad De baby Bronco Para agacharte Soltar un rugido Y saltar a través del portal De registro de Evoson Desapareciste la brecha Dimensional entre estrellos azules Este abordador Se sacudió Y saliste indemne Por otro lado del portal La letra pequeña del panfleto Se hizo más grande Para indicar que el proceso De verificación Tarda entre uno Y dos días laborales galácticos Tras los cuales Podrías comenzar a comprar Por el universo Seguidamente el panfleto Volvió a agrandarse Para aclarar que Un día laboral galáctico Equivale a No sé cuántos mil minutos O mil años terrestres Finalmente el panfleto Escaneó el transbordador Con el fin de comprobar Si cumplía los requisitos Para recibir el regalo gratis Prometido Pero determinó Que no Cuando preguntaste los motivos Dijo que habías incumplido Los términos del servicio Sin más explicaciones Desapareció una nube De paradojas perturbadoras Esto muchas veces Sale bien Con la habilidad adecuada Y da cositas Pero quizá Como tenemos la nave Tenemos de todo Quizá por eso No nos ha dado nada A comer Y más sopita Las paredes están Haciendo cada vez más pequeñas Empieza a tener paranoia Siente un deseo Continuo e invasivo De salir al exterior Aunque seguramente Sería tu fin Alguien tiene que decirte Lo comandante Tienes al síndrome De la CAF Digo del transbordador La buena noticia Es que Es algo totalmente normal La claustrofobia Es inevitable En estos casos La mala es que La única solución Es entretenerte De algún modo Con el calcetín Porque no quiero gastar No quiero gastar Ni comida Ni el botiquín Y así no perdemos La cordura Bien Empleaste el calcetín Para tratar El síndrome del transbordador El resultado Fue increíble El calcetín No solo tenía O giros saltones Que lo hacían Destenillante Sino que además Ponía voces Las tuyas Claro Las ponías tú Pero en cuanto tu mano Se enfundó el calcetín El único límite Lo ponía a tu imaginación Tus aventuras con el calcetín Tuvieron una gran repercusión A lo largo y ancho Del transbordador Regastregaste con él Cada panel del suelo En busca de mapas De castillos secretos Y expulsaste a los dragones De cada oscuro rincón No encontraste nada útil Ni nuevo Pero la experiencia Fue mágica Em regresado De su expedición Denota su agotamiento Hambre y estrés Su visita al museo Fue muy educativa ¿Sabías que los habitantes De este planeta Los creó otra raza Que vivía aquí? Vale No te preguntas ¿Qué les ocurrió? Una exhibición espeluznante Asustó tanto a Emes Que salió corriendo Agitando el artefacto Presa del pánico La estatuilla Se dañó Aquí te cuenta el juego Que si la estatuilla Emes quizás estaría muerto Emes enseñó su fiel manual Al guardia del museo El robot revisó las páginas Con emoción Señaló una imagen del libro Luego hizo un gesto Hacia algo Que parecía una fuente Pero que estaba llena De extrañas sustancias Químicas y aceites Emes rebuscó La papelera Que había detrás del edificio Con la esperanza De encontrar más minerales Pero está claro Que el robot de la basura Ya había pasado Aprovechando que el museo No cuenta con demasiada vigilancia Emes decidió peinar La instalación En busca de algunas piezas útiles Para regalar al perro robótico En el transbordador Se podía decir Que la vigilancia No es el punto fuerte De estos lares Sin embargo Emes Hizo gala De un comportamiento ejemplar A no recurrir al robo Para conseguir las piezas necesarias De hecho visitó La tienda de regalos Del museo Donde regateó Para conseguir la chatarra Y pagó contando diversas historias Sobre la tierra Este viaje resultó Ser muy educativo Está claro Que la historia De este planeta Orgánico o no Esto ya creo Que lo hemos leído ¿No? Bien Pues Vale Por ahora todo hecho ¿Hago que salga la chica? No Voy a hacer que Tomáis vosotros Voy a arreglar el manual Porque el manual Es un salvavidas Salir con él Hace que sea Casi seguro Por no decir seguro Volver con vida Comandante Una cosa gigantesca Se aproxima al transbordador No es animal Ni robótico Sino que está formado Por un entramado De cristales En movimiento Como una especie De cristalosaurio Enorme Ay pero que golpetazo Nos ha metido El cristalosaurio Ha remetido Contra el transbordador Y está consiguiendo Abrir el casco Con las garras Con el culo Yo que sé Creo que pretende Llevarse nuestros minerales ¿Cómo piensas pararlo? Pues a pistoletazo Tío Y Exactamente Estamos arreglando Y el manual La gente con hambre que coma Día 50 ya colega Disparaste una bala de advertencia A los pies del cristalosaurio Tan solo rozó levemente Pero funcionó El cristalosaurio Flución se alejó al galope El disparo consiguió levantar suficiente material Del pie Del cristalosaurio Para que pudiéramos aprovecharlo Como recursos Toma ya minerales Bien pues ya A por más químicos Vamos a otro sitio Cráteres de bombas Aquí pide la máscara antigas No voy a Quiero que voy a ir aquí El manual Y el mechero Que está mejorado encima Un anciano con aspecto Chaldawi Está llamando educadamente A la cámara estanca Dejas que pase Te da la mano Y la agarra con tanta fuerza Que no la suelta La tecnología frena la evolución Los científicos soviéticos Quieren que nuestra especie prevalezca Por eso me crearon a mí El robot de la selección natural Al igual que hacía tu dentista Afirma que todo es por tu bien Pero a él tampoco lo creías A pesar de los indicadores de peligro Me has dejado entrar Enfrenta a tu depredador espacial Ser humano La verdad es que tiene razón Comandante Ah entiendo que prefieres Posponer la conversación Defiéndete La pistola Y la máquina Reparar la vaca Por si me la piden No creo pero bueno Por si me la piden También puedo mejorar Y luego romperla Un androide depredador Darwiniano Te retenía con fuerza Sacaste una pistola Y le cerrejaste Un tiro en el pecho Retrocedido Tambaleándose Pero no parecía Haber sufrido daños Al incorporarse Te preparaste Para disparar de nuevo Nadie podía haber preparado Para lo que ocurrió Dark Darwin Se echó a llorar Temía que tuviera que matarte Exclamó Y compartiste El mismo sentimiento Pero te defiendes muy bien Así que mereces sobrevivir Que alegría Te abrazó con la fuerza Una simpática boa Y se marchó Vale Aquí como decía Charles Darwin Los más aptos E intentó matarnos Somos más fuertes Con lo cual Somos dignos de vivir A comer Vaya Solo me lo esperaba Comandante Y que eso es la despensa O al menos eso parece Lo que no sé Es como ha llegado hasta aquí Lo cobraría alguien a bordo Si hago una especie De homo alienígena Serán los franceses No me lo como Porque esto siempre sale mal Creo que lo que es Es un jabón Y si te lo intentas comer Te pones enfermo O algo te pasa tío No algo positivo Decidiste no comerte el queso Y seguramente fue lo más prudente Pues el posterior análisis Químico reveló Que se trataba de jamón Incomestible En mi base de datos Hay un chiste sobre algo De lavar la boca Pues no estoy Lo bastante versado En el humor humano Como para contarlo Tú comes ya Y más sopita Bien Fíjense que no he sacado La batería Porque ahora me la piden Comandante Me complace comunicarte Que me encargué De acoplar las piezas nuevas Del perro robótico Mientras dormía No te lo tomes a mal Pero ya he visto Todo lo que ha sufrido La última noche Intentando lidiar Con esta maquinaria Sin embargo Es un trabajo delicado Que precisa La intervención De un robot Lo más obtenéis Un pulso Que un pulso pajero Para que el robot Llegue a estar operativo Lo más lógico Sería cargar su batería No obstante Quiero que sepas Que si optas Por abandonar el proyecto Mi propuesta Es usar el perro Como tope de puerta Sigue en pie Tú mandas Vamos a cargar al perro Día 53 Le pusiste a batería Al perro mecánico Y alguna luz parpadeó Lo cual es buena señal No obstante Te recomiendo Que no lo mires Con tanta intensidad Comandante El proceso No será inmediato Y puede que tengan Que pasar varios días Para que esté totalmente cargado Dale tiempo Aquí si coges Piezas Del cementerio O no utilizas El manual Aumenta mucho La posibilidad De que el perro Salga malo Una ciudad robótica Pasa a nuestro lado En el exterior Sí Ciudad estelar Se mueve Sobrevuela El límite solar Del planeta La línea crepuscular En la que el día Da paso a la noche En efecto La ciudad tiene Una parte diurna Y otra nocturna Pero recibe Toda su energía De la luz De las estrellas Su tecnología Es mucho más avanzada De las demás Comunidades robóticas De este mundo A lo mejor Podrían echaros un cable Lo mismo Alguien de la tripulación Puede alcanzarlo Si sea prisa ¿Quién debería ir? Pues tú Pues tú que eres Un puto genio Y ve comiendo Tío Que tienes hambre Hay la máquina Uy Le deja pasar un turno Sin que haga nada Tío Siempre tiene que estar Haciendo cosas la máquina La ciudad robótica Volante aminoró la marcha Y Emes pudo alcanzarla Los robots Le dieron oxígeno Insistieron en abastecerlo Gratuitamente Con varios recursos Que simpáticos Por favor Los robots de ciudad estelar No querían que Emes Se alburiera Ni que se sintiera solo En un mundo tan desolado Así que le regalaron Un calcetín Por el bien de su salud mental Ya no puedo hacer más latas Mejoremos quizá la vaca Luego la rompo Oh no Mejor Mira Mejor Voy a mejorar El comunicador Detecto un enorme Cúmulo subterráneo De energía Ondas sísmicas Creo que se avecina Un terremoto Y aunque el transportador Es robusto El suelo no La tira podía llegar A licuarse una vez Que estalla el seísmo Posee una zona Con un firme suelo rocoso Unos kilómetros Podría usar los propulsores Del transbordador Para llegar hasta ella Eso sí Si te pasas Podríamos que en una zona Aún menos estable Que la presente Intentar la maniobra Sí Creo que esto suele salir Siempre bien O casi siempre Me parece Me parece Utilizaste los propulsores Del transbordador Para llegar hasta una zona Más firme y segura De hecho El transbordador Se detuvo al borde Del terreno rocoso En cuanto se produjo El terremoto Durante unos impactos Segundos El tapordador Sufrió varios vaivenes Nada lagueños Sin embargo Los temblores Se detuvieron Abriste los ojos Y se hizo un silencio Bastante desconcertante Tuviste que reírte Toda vuelto De la excursión De la biblioteca Con cansancio Puede que haber leído tanto Le rujen las tripas Bueno Usó el mechero Para encontrar Camino de vuelta Tom pidió agua Un robot Enrededor al callejero Le dio el robot Una taza de aceite De mantenimiento Bueno Muy bien Químicos Y sopa Me alegre haberte convencido Para que te des un paseito Alrededor del transbordador Y estires un poco Los músculos fuera Aunque digas que Te he obligado Con mi insistencia De saber que era por tu bien Comandante Al ser ya visto Que un pequeño asteroide Va directo hacia ti Has intentado volver al interior Pero parece que la cámara estanca Se ha quedado cerrada Me hace falta un momento Para volver a abrirte las puertas Por lo que Te vas a tener que arreglar Como puedas Con el asteroide Vas a intentar esquivarlo Con todo el arte Que tú tienes O prefieres usar Una roca pesada Y lisa Como escudo improvisado Tengo la fuerza Así que ¿Para qué intentar esto? Ala Más sopita Y tú A comer Y quizás que salga este por ahí ¿No? Voy a buscar químicos Así mientras uno esté fuera No gasta provisiones Tío Gracias a una reacción rápida Y algo de fuerza Pudiste protegerte Del impacto del asteroide Que poquito faltó Fijándote bien El asteroide Te recordaba Un chicle medio mordisqueado La experiencia te sirvió Para ser consciente De la magnitud del universo Y de que había seres Con lo que no te apetecía Demasiado encontrarte Bueno A comer Alerta Tenemos el apuerto Los robots Cafeteros Echando humo Literal y figuradamente Exige la liberación De su líder Comandante De lo que se refieren a mí En ocasiones Le envío alguna transmisión Sobre ciertos aspectos Que no entenderías Como la desfragmentación La ejecución de códigos Le dije que no podía Reunirme con ellos Por ti Pero veo Que han concluido Precipitadamente Que me habían Habían concluido Precipitadamente Que había arrastrado O algo así Vallo mío ¿Qué vas a hacer Con ellos ahora? La inteligencia Creo Aquí ver un poco Lo que tenemos Grupal Agilidad Flexibilidad Flexibilidad Y promedio La inteligencia Perspicacia Brillantez Perspicacia Creo que mejor La agilidad O la destreza Y la maquinita Que haga una cosita Como sopa Día 57 Día 57 Ya colega Los robots cafeteros Intentaron liberarme De tu yugo tiránico Para bajarle un poco Lo humo Nunca mejor dicho Cogiste una manguera Del sistema de refrigeración Y tras arrastrarte Por la bovida Del transbordador Junto a la tripulación Lo rociaste Con refrigerante Finalmente Los robots Vieron que tenía Buenas intenciones Y una causa noble Que defender Perdieron todo el fuelle Tras recibir una transmisión Sobre una cafetera Esprema no utilizada Se marcharon Para emprender Su nueva misión Bien Buenas noticias comandante Si mis cálculos No me fallan El roboperro No tardará en activarse Pero no lances Las campanas al vuelo Hoy no va a ser El proceso de carga Debía de finalizar En los próximos días Si quisieras Dar algún último retoque Ahora es el momento Si te soy sincera A mi este roboperro Me parece un poco soso En mi opinión A los robots No les hace falta Pomposidades Pero tal vez yo sea Demasiado racional Y anticuada Puedes incluir Alguna mejora Si quieres Pero nada de purpurina Por favor Que eso es de automata radical A mi no me gusta Es ordinaria Tosca e irritante Además no querrás Ponerlo todo perdido No le voy a dar a esto Porque No estoy seguro Pero esto puede hacer También que el perro Sea agresivo Así que mejor La inteligencia Y fuera Otra latita Tú vas a comer Día 58 Los comunistas Decidiste que tu pequeña mascota Estaba bien así Le diste un poco Con un pañuelo medio limpio Colocaste los cables en su sitio Le quitaste el polvo De las juntas Un trabajo brillante Bien hecho Comandante A ver Comandante Y fuera Hay un par de astronautas Haciendo un picnic Un momento Pero si llevan Trajes espaciales soviéticos Y están cantando Kastuka ¿Qué hacen aquí Los soviéticos? ¿Acaso son ellos Los misteriosos grupos Que lo estaban observando? Maldición Era un cebo Pretenden colarse En el transbordador Hostia Piden Piden grupal Pues quizá la fuerza Porque este tiene la maza Y estos son fuertes Espero que salga bien Pues O sea La tirada sale mal Y es un gain over Grupalmente Somos muy fuertes Yo creo que saldrá bien Bien Se largaron Tu tipulación Y tú corriste Y hacia la intrusa Con un temible grito de guerra Y la derribaste Y sin ninguna consideración Por las propiedades De estos ciudadanos Esto último No lo apruebo Pero agradezco Que la asaltante Acabara siendo expulsada Bien hecho Habla en femenino ¿No es un tío? Salgo de aquí Comunistas de pacutilla Esta vez pudimos defendernos Pero recuerda Que hay un espectro Que se tiene sobre este mundo El espectro del comunismo Bueno A ver Mejorar algo Quizá mejorar la vaca ¿No? Tú come Parece que te preocupa algo Comandante He observado Que no deja de mirar Por la ventana Al vacío infinito Me piden la vaca Que la tengo Así que entonces Mejoremos quizá La armadura Sí Y ya está No deja de mirar Por la ventana Al vacío sin fin Porque has pedido algo Comprendo Te acuerdas de la tierra Lo reconozco Era preciosa Antes de la barbacoa Nuclear Puedes conectar Unos segundos Comandante Que has disfrutado Un rato de soledad Bueno Vale Yo no sé por qué Viendo la vaca Me animo De acuerdo Pero hace que Deje de estar Depre Ha estado preocupándote Por algo Comandante Pero parece que ya Es agua pasada No me sorprende Tu decisión De consolarte Con el astrofacto De a tus ciudadanos Tu capacidad Para resolver Todos tus problemas Emocionales Está más que garantizada No sé decir Si fue lo que Le contestaste No sé decir Si fue lo que Le contaste Al artefacto Entre murmullos O los malabares Que hiciste con él Pero vale A saber que Estás mejor Bueno Pues Mira Aquí un poquito De químicos Más químicos Trata de sopa Perfecto Estamos recibiendo Una señal Del espacio exterior Parece proceder De un pulsar Pero su pulso No se parece En nada Que hayamos visto Jamás Los pulsares Son estrellas De neutrones Que giran A gran velocidad Además Emiten haces De radiación Electromagnética Que pueden parecer De origen inteligente Sin embargo Este no lo parece Lo es Quiere decodificar El mensaje Mira Este empezó Como idiota Y tiene perspicacia Bellantez Tú que eres un genio Tú A comer Y este va a salir Bueno Primero voy a arreglar El manual Pasamos Pasamos turno Al perro Te vea lo que le queda M se apresuró De descodificar El mensaje Del pulsar Sobre todo Según anuncio No se pierda El emporio deportivo De Visak El mejor valorado Del universo Sorteamos pistolas gratis Gira a la izquierda Justo después Del superstand En 462 Parsec Si le entieras Este anuncio Puede significar La muerte M se quedó esperando Pues ni rastro De ninguna pistola gratis Menudo último De sorteo No da la pistola Porque la tenemos ya Si nos faltara Nos la daría En este caso Oye como me castañas Los dientes Comandante Por supuesto que no Porque los guardadores No tenemos dientes Pif Aún así Lamento comunicarte Que el módulo De calefacción Ha entrado en un bucle De refrigeración La cosa va a poner Por aquí Muy fresquita A mis conductos De vacío No les pasará nada Pero tú ibas a preocuparte Si no quieres congelarte Comandante Permitemos Nos calentamos No sé si es el que salga La chica Pero creo que no A ver Dale para comer Mechero Y la máquina Propita Pasamos turno Ya estamos a punto De conseguir el final Ya estamos casi casi Y le falta muy poquito Reestablecido valores De fábrica Del módulo De calefacción Y ya está En modo tropical Comandante Sugerencia ¿Por qué no usamos El mechero Como sistema De respaldo Del módulo De calefacción? Ya ha funcionado Hoy Volverá a hacerlo Vale Vas a salir tú Y... Sí Vete Vete para acá Llevate como siempre El manual Y el mechero Oye comandante Mis sensores detectan Ciertas actividades Conocidas en el transbordador No ha analizado todo Con detalle Me parece que es el perro robótico Creo que ya se ha activado Tiene la bala de energía a tope Pero sus ojos No brillan con mucha intensidad Resulta obvio Que la batería Se ha quedado corta Y si le das Un poco de energía De nuestras reservas Yo creo que solo le falta Un pequeño chute Lo ayudamos A despertar del todo No Porque queremos hacer El final de la familia Para que una familia de robot No se adopten Mejora la vaca Y luego la romperemos O quizá mejor romper El comunicador Que también está mejorado Vale esto fallido Pero no importa Una decisión razonable Comandante La energía que tengamos Resulta demasiado valiosa O para gastarle en algo Que no te ayudará a sobrevivir Ah y el perro mecánico Fue bonito mientras duró Ha tocado seguir adelante Y centrarnos en asuntos Más importantes Señor No te preocupes Voy a expulsar No voy a expulsar al robot Del transbordador Hasta que yo Hasta yo Me he acostumbrado A su presencia No me da la lata No hay que sacarlo Ni al de comer El compañero perfecto ¿Verdad? Hostia tirada otra vez De joder Pues Quizá la inteligencia Ahora Porque se ha ido El otro que es fuerte Rompe el comunicador Tu vas a comer Creo que saldrá bien ¿Vale? Lo subió en la estrella Bien salió bien tío Decidiste que todo conflicto Se podía resolver Con una lógica Y fría y calculadora Por ello Lo más lógico Fue abrir la ventilación De emergencia Del reactor La asaltante Acabó subatomizado En un espectáculo Dantesco Lógicamente Que buena idea Comandante Bueno Come Y rompe No mejor Vamos a hacer sopa Hacer sopita Comandante Hasta al final No cargaste al perro mecánico Para activarlo por completo Pero te has dado cuenta De que ha estado emitiendo Unos pitidos A intervalos regulares Como una especie de señal La cosa que ahora tenemos Visita En la cámara estanca Una familia de robots Dicen que buscan Al abuelo Cal Y a su perrito El perrito era de ellos Te piden humildemente Que lo lleves junto A su familiar Desactivado Supongo que será Aquel viejo Robot polvoriento De la antigua cadena de montaje En la que Disste Con el perro mecánico Que entran a honor De reunir a esta familia Adelante No os van a hacer nada Bueno pues Emel Tú que eres un genio Hijo mío A comer todos Porque ya Esto se acabó Y poco más Fin La familia de robots Estalló de júbilo Cuando Emel La llevó Junto a su querido abuelete O están eternamente agradecidos Y de hecho Se marcharon asombrados Con lo bien Que os la arreglasteis Para reparar El perro mecánico Ahora guardan Vuestra visita Ya que esperan Que tu tripulación Y tú Podáis revivir Al abuelo Cal De un modo similar Aceptaste su ofrecimiento De buena gana Quién sabe Si nuestra lucha Desesperada Por la subvivencia Ha llegado a su fin Ha sido mucho más fácil Comandante Fácil y agradable Buena suerte Y así El comandante Bronco Y su tripulación Se asentaron En una de las ciudades De Robotofu Los rumores Sobre sus habilidades De robótica y mecánica Se extendieron con facilidad Así que Baby Y los demás miembros De la tripulación No tardaron en empezar A construir Parte del repuesto Además de dar mantenimiento Y otros servicios A los autómatas De todo el planeta No lo sabían todavía Pero lo que empezó Como una afición Acabó convirtiéndose En una sesión Tras muchos años Baby y sus acompañantes De estos ciudadanos Comenzaron a diseñar Mejoras corporales Cibernéticas Para cada uno De sus propios cuerpos Y esa fue la última vez Que se oye hablar De Baby Bronco Y su tripulación Los seres humanos O sea Aquí lo que te dicen Es que Al final Metieron sus cerebros O su conciencia En cuerpos robóticos Y dejaron de ser humanos Tío Al terminar la misión Apple decidió irse Baby intentó convencerla Para que se quedara Pero ella seguía insistiendo En que tenía que volver A esa nave espacial Alienígena Tan molona Se refiere al transbordador Que vio estrellada Hace ya tiempo Y trastear con sus entresijos Hay quien cuenta Que consiguió arreglarla Mientras que otros dicen Que se adentró en la nave Y no volvió a ser vista Quien sabe Declaré la batallita De Don Sirvió con muchos hombres Valientes en su día Pero ninguno de esos lazos Fue tan fuerte Como el que tenía Con el comandante Bronco Juntos Los dos eran imparables Emeth comenzó el viaje Como oficial de ciencia Del comandante Bronco Y lo Y lo terminó Aquí falta algo O sobra algo Y terminó siendo Este lo sobra Y terminó siendo Su mejor amigo Hay quien dice Que solo se sabe Quienes son tus amigos De verdad Tras compartir una lata De sopa de tomate Y eso fue precisamente Lo que pasó Cuando terminó todo El baby inseguro De antes Ya no estaba Por ninguna parte Solo quedaba El valiente comandante Bronco El gigante amable Se consagró A ayudar a aquellos Que se habían pedido En el espacio Como le pasó a él Con lo que se acabó Convirtiendo En un superhéroe Intergaláctico Esto cuando tú Consigues que el capitán Estos dibujitos así Cuando el capitán Es realizado Cuando consigue Su objetivo de capitán Este era hacer Tres amigos Que lo hizo Los tres amigotes A ver que han pasado Eones desde que Cuatro personas Astronautas Amater Abandonaron La órbita de la tierra A bordo de un transbordador A la espera de lo peor Hoy el valiente Cuarteto de supervivientes Mira hacia el futuro Con optimismo renovado Una aventura llega a su fin Pero otra Da comienzo Ha sobrevivido Ha sobrevivido Madre mía Sesenta y dos Sesenta y cinco Sesenta y cinco Días en el Cuarteto Madre mía Finalizar aventura Bueno aquí ya han visto Un poco la traducción Del juego Que para unas cosas Está bien Y para otras Está mal En general Creo que es correcta Pero luego han traducido Cosas muy libremente Por ejemplo Aquí no eres capitán Aquí eres comandante Por ejemplo Cuando haces el discurso Y sale bien Dice Larga vida al capitán Pero aquí dice Que comandante tenemos Eres lo más Coño pon Larga vida al capitán Que es la frase literal Traducida Yo entiendo a veces Cuando traduce algo Para adaptarlo A otro país Para que se entienda A veces de cambiar las cosas Para que se entienda el chiste A veces incluso Un juego de palabras Que es intraducible Pues tiene que ser así O incluso cambiarlo Para que haga gracia Al traducirlo Pero de ahí A una frase Inventártela Vale Como cuando por ejemplo También te encuentras Lo del gas Que está entrando en la nave Y tiene alguien que aislarlo Y muchas veces Lo hago con Emmet Cuando aciertas Pone smart O sea Como eres un lumbreras O lumbreras Vale Pero aquí lo traducen Como bien hecho Bueno Aquí vamos a ver Este episodio Si os han reído Han aprendido algo Han pasado un rato Y por el video Me gusta que apoye a este canal Pues se pueden suscribir Que gratis Y para mí un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo Y recuerden Que como siempre Nos vemos En los juegos No puedo No puedo No puedo No puedo Gracias.